¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Yo necesito un amor Que me mantendrá el alma si se acerque a mí Que a través de su mirada pueda descubrir Que tan solo a mí me ama Yo necesito un amor Que comprenda mis defectos, que me quiera así Que no trate de cambiarme, que quiera vivir Día y noche aquí a mi lado Un amor para todas las vidas Un amor que encarme mis heridas Que siempre soy un misionero Que entregarme por entero Con mis labios no quitar sus corazones Un amor para que endulce mi alma Un amor de todas las semanas Para amarnos sin horario Sin fecha en el calendario Y bebernos gota a gota la pasión ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Yo necesito un amor Yo necesito un amor Que me mantendrá el alma si se acerca a mí Que a través de su mirada pueda descubrir Que tan solo a mí me ama Yo necesito un amor Yo necesito un amor Que comprenda mis defectos, que me quiera así Que no trate de cambiarme, que quiera vivir Día y noche aquí a mi lado Un amor para todas las vidas Un amor que encarme mis heridas Que siempre soy un misionero Que entregarme por entero Con mis labios Con quitar su corazón Un amor para que endulce mi alma Un amor de todas las semanas Para amarnos sin horario Sin fecha en el calendario Y bebernos gota a gota la pasión Un amor para todas las vidas Un amor que encarme mis heridas Que siempre soy un misionero Que entregarme por entero Con mis labios Con quitar su corazón Un amor para que endulce mi alma Un amor de todas las semanas Para amarnos sin horario Sin fecha en el calendario Y bebernos gota a gota la pasión Superintento 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 Superintento